Bueno, vamos a registrar el dispositivo contra este servicio. Me voy aquí, escaneo, me lee la información y me dice a ver quién eres. Pongo mi usuario, con mi password, le doy el usuario, continuar, a ver si pego ahora la password bien a la primera, continuar, dime quién eres, ah bueno, ahora un captcha, muy moderno todo esto, por lo menos no son dibujitos, son las letras que se ven más o menos bien. Y aquí la password. Cuidado, aquí lo que me está saltando, siempre que me salga ese icono, es la password del Universal ID. Y ahora me salen las tres identidades que tengo con este Universal ID y cojo la que tengo realmente, la que estoy utilizando, que era la primera. Si lo he hecho todo bien, perfecto. Me dice que ok y aquí me pide un código de ocho caracteres mínimos para proteger el acceso a la aplicación. Se lo pongo y de todas formas ahora cuando pase le iré que active el Face ID y ya no tendré que volver a poner ese código. Esto es una doble seguridad. Lo activo, ya está y tengo acceso a la aplicación. No tengo ninguna tarjeta porque de momento no he publicado ninguna tarjeta, que es lo que voy a hacer ahora en los siguientes vídeos.